Hoy te encontré en una visión entre tanta nube y bruma No sé si quise despertar o se me apagó la luna Fui tu romance a estrenar y otro día fui atadura Como lloré tu decisión No hay perdón para una fuga Quise rodearte el centro Y despreciar al miedo Se siente en el aire Que lo mejor es perdonarse El día se abre A lo mejor pueda olvidarte Tarde te vi En realidad con tu parte más oscura Cuánto tarde en reconocer El olor de tu basura Nos alejamos dentro Se me desangra el suelo Hasta que llego A pronunciar Fuera de mi lugar Se siente en el aire Se siente en el aire Que lo mejor es perdonarse El día se siente en el aire Que lo mejor es perdonarte Que lo mejor es perdonarte El día se abre Se siente en el aire Que lo mejor es perdonarte Lo mejor es perdonarte Gracias por ver el video